Put your pinky razor to the moon Girls, what you're trying to do 24 karat magic in the air Bueno, nos reunimos, llegamos a Rosario, es uno de mis destinos Yo estoy haciendo un programa que se llama Hotel Pelle Freijo o ahí Esplendor Hoteles Boutique Entrevisto a distintas personalidades del mundo de la moda, del arte, la arquitectura Más que nada actrices, ¿no? Que amigas mías las entrevistan en una cama y me cuentan anécdotas de viajes que hicieron ellos en distintos lugares Así que hoy nos tocó en el Saboy Esplendor Rosario que es uno de los hoteles más antiguos que tiene Rosario y es el antiguo hotel que estuvo en Londres que es uno de los mejores hoteles que hay en el mundo El programa se puede ver en www.hotelpellefreijo.com.ar Después se ve en el canal de YouTube como Hotel Pelle Freijo by Esplendor y en Instagram que suben todo el tiempo imágenes y cosas de hoteles y recomendamos lugares eso Ahora acá en particular vinimos con Virginia Acuna que ella es DJ y se presenta acá y aparte va a estar en el programa estamos en la previa de lo que sería grabar el programa y bueno, en sí esto, el programa lo que trata de hacer es mostrar distintas instalaciones del hotel El hotel es alucinante La primera vez que vine ya me llamó la atención me recordaba mucho un lugar a un hotel boutique que me gusta mucho allá de Nueva York y todo el arte que tiene la intervención de Martín Churba en muchas de las cosas en la decoración el hecho de que sea antiguo y que esté a su vez tan bien conservado es alucinante Ya son varias veces que visité y vine con mi música voy a presentarme en el formato que vengo haciendo hace un par de años de DJ set mezclado con vocales en vivo y aproveché que justo estaba mi amigo Nico acá para participar del programa increíble que está haciendo que es Hotel Pelle Freijo Pelle Freijo Pelle Freijo, muy bien, muy bien, sí con la cadena de hoteles Splendor así que disfrutando de este hotel alucinante, boutique en Rosario y en un par de horitas me subo a la cabina y nada, fiesta